Es la culminación práctica de un proyecto VITAD que se viene trabajando desde el año pasado, que fue presentado en distintas escuelas y que tuvo etapas. Quizá una de las más divertidas fue todo el concurso de canciones ambientales, de rap que hicieron los chicos sobre concientización de temas del medio ambiente, que realmente fue muy bueno, que hubo muchos participantes que fueron premiados. Y hoy el premio que han ganado de intervención en el área, en el barrio, directamente en terreno, con una actividad en terreno que los chicos visualizaron como problema, que es la contaminación y las dificultades que tienen los vecinos y algunos compañeritos acá para acceder en esta zona del Canal 4, un canal donde realmente muchas veces se junta mucha basura, donde nosotros ya hemos intervenido anteriormente, pero hoy han intervenido los chicos, han estado trabajando desde ayer, recolectando plástico, limpiando, y la municipalidad ha estado acompañando en la limpieza y el acompañamiento de todos los chicos. Ahí se ve seguramente la cantidad de basura que se ha recogido en estas dos jornadas, que culminaron el día de hoy y que van a tener un cierre, creo que yo, espectacular, en distintas escuelas el día martes, donde va a estar nuestro intendente acompañando a todos los chicos, en una demostración de lo que nosotros queremos, que realmente la comunidad y los jóvenes se comprometan con el medio ambiente y se está viendo, gracias a Dios, se está viendo que los jóvenes son muy sensibles a todas estas campañas de trabajo y de concentración ambiental. Me encanta la limpieza, ojalá que todos los vecinos colaboraran también porque ese es un grave problema, siempre nos peleamos con algunos porque no quieren sacar la basura horario y todo eso, y me encanta que se pongan a limpiar, la verdad, excelente, me encanta. No, somos muy pocos los que luchamos por la limpieza y por mantener el orden, digamos, no es mucho, pero se convive, se convive. Y la lluvia es impresionante, como el canal hace que el agua corra, excelente, no tenemos ningún problema y eso tenemos que agradecer, porque el canal 4 es muy importante para todo el barrio. Gracias.